Lamentablemente las actuaciones arbitrarias como esta se han convertido en la norma. Ya no son la excepción, porque hay una actuación sistemática que se repite en diferentes casos, no solamente contra el diputado Requesen, sino nosotros tenemos una data que recopilamos que es hasta el 1 de julio de este año, en donde 135 personas durante el gobierno de Nicolás Maduro hasta el 1 de julio de este año habían estado privadas de libertad en una situación que se puede calificar como secuestro de Estado. ¿Y por qué hablamos de un secuestro de Estado? Porque las personas según la ley, cuando tú eres detenido tienes que ser trasladado en 48 horas a un tribunal, tienes que ser imputado de manera pública de algunos delitos y por supuesto tus familiares tienen que saber dónde estás, tus abogados tienen que saber dónde estás y tienen que tener la posibilidad de conversar y de tener un régimen de visitas para poder que el debido proceso se cumpla. Bueno, en 135 personas, de las cuales 85 son solamente de este año, y de esas 85 de este año 2018, 51 personas estuvieron bajo la modalidad de desaparición forzosa porque tuvieron un promedio de 11 días sin las cuales sus familiares o su abogado pudieran conocer su paradero. Entonces estamos hablando de que es una actuación que se repite en diferentes casos, no es excepcional porque es contra un diputado, Juan Requesens, y además, lamentablemente, esto se ha convertido en la norma para los casos también de personas que son detenidas o son investigadas por la comisión de delitos. Es decir, estos son los casos que conocemos que tienen características políticas, pero como saben las personas de los sectores populares, esto se ha convertido en una norma. Personas que son extorsionadas, que son secuestradas por los funcionarios policiales, como el reciente caso del niño, del niño que fue secuestrado por el CONAS para intentar que su padre se entregara. A la justicia. Vamos a hacer una pausa a esta hora para seguir ahondando en estos casos.